El 13 de septiembre de 2018, Visión 6 publicaba una noticia sobre un posible caso de brucelosis en un hastado de la ganadería de Daniel Ruiz. Toros que iban a lidiar los diestros Enrique Ponce, El Juli y Roca Rey. Ni el ganadero en cuestión, ni ayuntamiento y empresa gestora de la plaza querían que el asunto trascendiera la opinión pública. De poco les sirvió porque la noticia corrió como la pólvora en redes sociales y mentideros taurinos. Horas después, Amaya Martínez, periodista taurina, comentaba la noticia en el programa Taurino Torosí. Después de dar esa información, la tarde del 17 de septiembre se encontró con el empresario en la plaza de Toros, momento que aprovechó Daniel Ruiz para increparla. Según reza la sentencia, Búscate un abogado que lo vas a necesitar, te voy a meter un palo porque eres una sinvergüenza. Instantes después, Daniel Ruiz, con una agresiva conducta según la denuncia, también añadió guapa, graciosa, tonta, subnormal y gorrina. La periodista en cuestión denunció los hechos y ahora esta sentencia firme del juzgado de instrucción número 3 de Albacete condena a Daniel Ruiz por lo sucedido. Un delito leve de amenazas, penado por el artículo 171 del Código Penal. Dos meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, más el pago de las costas procesales. En definitiva, un empresario, Daniel Ruiz, que ha recibido un correctivo moral y judicial para curar su prepotencia.